¿Puedes dedicarse al actor o a la televisión? Ah, ¿no lo entiendes? No, primero tenés que ser abogado y después el primer orden. Siempre tenés que elegir una cosa o la otra. Lo mismo pasa con los viejos. Claro, los viejos venían y decían ¡Ay! Al final, ¿qué te gusta más? ¿Matemático o Biología? ¿Sabes que no son comparables? Es como querer comparar una 4x4 con un auto deportivo. O sea, ¿cuatro puertas o tres puertas? No, va, tres puertas es un concepto totalmente diferente al otro. Siempre hay que elegir o una cosa o la otra. La cuestión es que esto ya no va más. Ya no se elige más. Ahora los jóvenes de hoy, tenemos todo. ¿Está claro? ¡Listo!